Mínimo El diente de un eclipse Como en el telón perdí Las horas, los días Las llaves y campan El tiempo Fue quien me salvó De un momento Suerte A mí hace poco no perdí Detrás de aquel telón Cuentabas la respiración Benditos los mapas Que hallaron tu vivición Voy a deducirme al máximo Para convertirme en vínculo Y poder curarme Donde no te diga Tanto No me das y no reparto A brazos Nunca sobran No reparto Mínimo el atleto Mínimo el sufrimiento Mínimo el sufrimiento Mira que bien me siento Por fuerte por dentro Voy a deducirme al máximo Para convertirme en vínculo Y poder curarme Donde no te diga Con qué poquito has hecho Tanto Con solo estar donde yo estoy Tan solo donde yo voy Voy a deducirme al máximo Voy a deducirme al máximo Voy a deducirme al máximo Gracias por ver el video.